¡Hola! Soy Jensi Rivero, soy actriz de doblaje desde hace aproximadamente 11 años. Estoy orgullosa de pertenecer a la familia de voces de marca. Algunos de mis personajes más conocidos son Elisa Turnberry, la chica super sabia, algunas de las malas en las wings y siempre olvido todos los personajes que hago. Ese es uno de mis principales defectos. Los invito a que participen en los talleres de doblaje de voces de marca. Es una experiencia única. No se van a arrepentir. Les va a servir como recurso para todo lo que quieran hacer en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Un rincón, te escondes de noche a pensar dónde estoy Yo creo que nunca podrás olvidar Que juntos bailamos sin poder parar Un beso te haga, por favor Y al menos quisieras oírme la voz ¡Bravo! ¡Bravo! Luis Rafaela Soparro Un saludito, un saludito ahí para Twitter, para Twitter Rebeca Alejandra Natera José Gregorio Figarela ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Jajaja! José Ramos ¡Upa! Lleó para Caibo Lleó para Caibo Pronto, en sus detalles Carlos Felipe Crisost ¡Bravo! 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 ¡Bravo!